Las moralidades públicas y su impacto en el progreso de las naciones. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, Mi señor, me ha guiado por el camino recto, que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham, quien no era de los que asociaban divinidades a Allah. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la base y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Las naciones civilizadas y los países desarrollados hacen de la observancia de la moralidad pública un método de vida. Tales moralidades no están al margen de la vida, sino que forman parte integrante de la esencia de los valores y las moralidades humanas. Esto concuerda con las instrucciones de nuestra tolerante religión, que ancla un conjunto de etiquetas que organizan las relaciones entre el hombre y su señor, entre él y todo el universo. En la cabeza de estas moralidades está la limpieza. El Islam presta especial atención a la limpieza del cuerpo, de la roba y del lugar. Allah la Badocia dice يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاثْطَّهَرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا مُطَيِّبًا فَامْسَحُوا بِيُّ جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نَعْمِثَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ O creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lávense el rostro y los brazos hasta los codos, pasen las manos húmedas por la cabeza y laven los pies hasta los tobillos. Si están en estado de impureza mayor, tomen un baño completo. Si están enfermos o de viaje o han hecho sus necesidades biológicas o han cohabitado con su mujer y no encuentran agua, usen para la ablución virtual tierra limpia y pásenla por el rostro y las manos. Allah no quiere imponerles dificultades, solo quiere purificarlos y completar su favor sobre ustedes para que sean agradecidos. Y dijo también, وَثِيَابَ كَفَطَهْرَ Purifica tus vestimentas. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo al despertarse del sueño que lave sus manos tres veces antes de introducirlas en el recipiente de agua. Y dijo también, Tengan cuidado de las dos acciones causantes de la maldición. Preguntaron, ¿Y cuáles son? Mensajero de Allah respondió, Realizar las necesidades en el camino de los benandantes o bajo la sombra de los árboles. El islam vincula la limpieza física con la moral, haciendo de la primera la causa de la otra. Cuando no se preocupa por la limpieza del cuerpo, esto será causa del perdón por sus pecados. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Cuando el siervo musulmán o creyente hace la ablución, al lavar su cara, el agua se llevará con la última gota. Se irán todas las faltas que hayan cometido con la vista. Al lavarse las manos, el agua se llevará todas las faltas que haya cometido con ellas. Al lavar sus pies, el agua se llevará todas las faltas a las que sus pies le han llevado. Y si hasta que quede puro el limpieza de toda falta. Mientras que el islam se preocupa por la limpieza personal, presta atención a la limpieza pública. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, Limbiad vuestros patios. Y los patios encierran los de casas, escuelas, fábricas, clubes, parques, etc. También encierran las carreteras y los lugares públicos. Entre otras cosas, hay que mantenerlos limpios. No hacer lo que es contra lo conveniente. Dejarlos mejor que su estado original y ayudar a limpiarlos. Entre las moralidades, se cita el respeto del orden. Cada sociedad debe tener un orden y de reglas justas que marquen la conducta de sus individuos. Y preservan los derechos humanos que se comprometen a cumplir con sus deberes. Así, se realiza el interés público, cuyo efecto benéfico corresponde a toda la sociedad. Meditando la situación de los países en progreso y de las sociedades prósperas, se comprende que la única causa de este progreso es el de respeto de las leyes y el compromiso de aplicarlas. Esto encarna el respeto de los derechos de los demás y el principio de derecho en cambio de deber. El hombre debe tratar a la gente de la misma manera que quiere que le traten a él, como signo de su fe completa. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice Ninguno de vosotros será un verdadero creyente hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Es una responsabilidad comunitaria que cabe a todos. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice Cada uno de ustedes es un pastor y cada uno de ustedes es responsable de su rebanio. El líder es un pastor sobre la gente y es responsable de su rebanio. El hombre es un pastor sobre su familia y es responsable de su rebanio. La mujer es un pastor sobre la casa de su esposo y sus hijos y es responsable de ellos. El serbo es un pastor sobre el dinero de su maestro y es responsable de su rebanio. Cada uno de vosotros es pastor y cada uno de vosotros es responsable de su rebanio. El respeto del orden y el compromiso de sus restricciones llevan al reino de la equidad, donde se difunde el espíritu de la fraternidad, del amor y del afecto, de modo que toda la sociedad disfrutaría de la voz, la seguridad y la estabilidad. Se cita también la observación del gusto público. El islam exhorta a todo aquello que corrija los comportamientos, haga sublimes los sentimientos y reúna los corazones en función de las normas universales, bien convenidas. Al mismo tiempo, respeta las costumbres de la gente. La bendita Sharia admite cualquier cosa buena que no disgusta a la gente y prohíbe cualquier cosa mala que les perjudique. Dice Allah la Badosía, aquellos que siguen al mensajero, el profeta, el letrado, Muhammad, quien se encuentra descrito en la Torah y el Evangelio. El profeta que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite todo lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial. La observación del gusto público exige que el hombre economice al consumir la ropa, la comida y la bebida, y se aleje del derroche ilegalmente prohibido y la apariencia inaceptable. Allah la Badosía dice, Oh hijos de Adán, vistan con elegancia cuando acuden a las mezquitas, coman y beban con mesura, porque Allah no ama a los derrochadores. A ello se añade el respeto de las citas y de los compromisos. Allah la Badosía dice, Oh creyentes, cumplid con vuestros compromisos. También hay que observar el gusto público en materia de movimiento, de vestimenta y del estilo general. Según Jabiru ibn Abdillah, que Allah esté complacido con él, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, prohibió que el hombre levante uno de sus pies sobre el otro, mientras se hace sobre su espalda. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice también, si se rompe la sandalia de alguno de ustedes, que no camine con la otra hasta que la arregle. Por respeto a los sentimientos de la gente, no se debe hacer un grito o un acto abominable para la gente. Según Ibn Omar, que Allah esté complacido con él, un hombre eructó en presencia del mensajero de Allah. Él le dijo, Alija tu eructo de nosotros, ya que el más saciado en esta vida será el más hambriento el día de la resurrección. Este acto, que no está prohibido, contradice el gusto público. El más odioso es el que daña a la gente con el consumo de las cosas prohibidas, que lanzan malos olores de bocas o ropas. Es necesario, pues, que el hombre observe el gusto público en sus actos, palabras y otros. Allah la Badosía dice, no hagan ni digan nadie nada si no tienen conocimiento. Serán interrogados acerca de lo que hayan hecho con sus oídos, vistas y corazones. Entre las moralidades públicas está la necesidad de dirigir las buenas palabras. A la gente, Allah la Badosía dice, exhorta a mis siervos a hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del ser humano. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, la buena palabra es un acto caritativo. A este respecto, se cita el uso de las buenas palabras que no disgustan, pasando por un grupo de hombres que se cercaban alrededor de un fuego encendido. Umar, que Allah esté complacido con él, odió decirles, la paz sea con vosotros, oh gente del fuego. Entonces dijo, la paz sea con vosotros, oh gente de la luz. Entre esas moralidades, se cita el respeto a la vida privada y el evitar, ingerirse en lo que no le interesa al hombre. Allah la Badosía dice, no hagan ni digan nada si no tienen conocimiento, serán interrogados acerca de lo que hayan hecho con su huido, vista y corazón. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, es señal del buen islam de cualquiera dejar lo que no le atañe. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alba, Dios sea Allah, sonido del universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final. Entre las moralidades públicas que contribuyen al progreso de la sociedad está el poder. Se trata de una moralidad islámica que impida al hombre hacer un acto del que será culpable y lo incita a abstenerse de todo lo que es odioso. Esta moralidad preserva contra la negligencia. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, muestra que el poder está entre las moralidades de los mensajes anteriores, diciendo, entre las palabras de la primera profecía que la gente obtuvo, están, si no tienes vergüenza, haz lo que quieras. El mensajero de Allah pasó un día por el lado de un hombre de los alansar que aconsejaba a su hombre hacer a su hermano acerca del poder. El mensajero entonces dijo, déjale que la vergüenza es parte de la fe. Según Abdullah ibn Mas'ud, que Allah está cumplacido con él, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, tened todo el poder de Allah. Los compañeros dijeron, tenemos poder, alabanza a Allah, el profeta de Allah. La base, los bendiciones de Allah se han cumplacido con él, dijo, no es esto, es el perfecto poder hacia Allah, es preservar la cabeza de lo que entiende, el vientre y lo que contiene, y recordar la muerte y la desgracia quien desea el más allá debe cortar con el aquí abajo, quien lo hace tiene el perfecto dolor hacia Allah. La virilidad es una de las moralidades que más contribuyen al desarrollo de la sociedad. Se trata de un término colectivo que encerra todos los sentidos humanitarios, las buenas cualidades, las nobles moralidades, dar bien a la gente, proteger el alma de los pecados, preservar el mango de la inutilidad, evitar todo lo que es culpable. Dice, quien trata a la gente sin dañarle, les habla sin mentiras y les promete sin faltar a sus compromisos, así que su generosidad es perfecta, su integridad es obvia, su hermandad se hace obligatoria y blasfemia contra él está prohibida. La virilidad del hombre lo hace de buena apariencia y de buen corazón, así cumple las órdenes de su señor, tanto solemne como confidencialmente. no se muestra virtuoso ante el mundo para violar las leyes de Allah mientras está solo. Narró Zahuban, que Allah esté complacido con él, que el mensajero dijo, ciertamente conozco gente de mi comunidad que llegará al día de la resurrección con tantas buenas obras como montañas de Tijama, pero Allah los hará polvo. Zahuban dijo, oh mensajero de Allah, ¿cómo son? Cuéntanos más, ¿para qué? No seamos como ellos sin saberlo. El mensajero dijo, ellos son vuestros hermanos y de vuestra raza, rezan por la noche como ustedes lo hacen, pero serían gente que cuando están a solas transgreden los sagrados límites de Allah. La virilidad hacia las personas decidir en prestarles asistencia en preocuparse por sus intereses y en que el hombre ama por ellos lo que ama por sí mismo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, el musulmán es hermano de otro musulmán, no lo oprime ni entrega a su enemigo, dejándolo sin ayuda. Allah acude en ayuda de aquel que acude en ayuda de su hermano. Quien libera de una pena a un musulmán, Allah lo libera de otro en el último día y quien cubra los defectos de su hermano, Allah le cobrará los suyos en el día del juicio. También dice, las personas más queridas por Allah son las más beneficiosas para la gente. Los actos más amados con Allah son un bien que le traes a tu hermano, una desgracia que le disipas, pagas una deuda en su lugar o le sacias el hambre. Si camino con un hermano por un caso, me vale más que hacer un retiro espiritual en mi mezquita. El Islam estableció importante conjunto de moralidades públicas que cuando una comunidad se compromete a ellas alcanzará su plenitud y su progreso. Es una ley divina inalienable, por lo tanto, es necesario comprometerse con esos principios y aplicarlos en nuestra conducta para ser felices tanto en este mundo como en el más allá. Oh, Allah, muéstranos lo que no es útil, no es útil y en este mundo que en el más allá guíanos hacia lo que es beneficioso para nuestro país, nuestra patria y salvaguarda a Egipto, a su pueblo, ejército y policía. ¡Gracias!